no nos salga caro a nosotros, esta aventura, porque esto se le da inicio precisamente en un momento en que esto se ha vuelto a salir de las manos, mil y pico ayer de contagiados, dos mil y pico el fin de semana y varias muertes y siguen las muertes, entonces es muy riegoso, otros países después que habían dado apertura han tenido que dar parte atrás, vamos a esperar que eso no sea así, vamos a esperar que no sea así y debo decirle que se detectó una mafia que hacía PCR para viajeros en la ciudad de Baní y que fueron cancelados, que fueron cancelados, buena tarde Buenas tardes Omar, un placer Omar, un placer mío, fíjate, faltan dos meses me parece que para ya continuar, para terminar el año escolar pero como es posible que se comience en la clase media, tu sabes todo lo que representa para un padre o sea, tu tienes que hacer un presupuesto así es para tu mandar dinero, tu tienes que comprar uniformes, tu tienes que comprar cantidad de cosas y eso no es de ahora para ahorita, o sea, eso se planifica no sé por qué estas actividades están empeñadas en comenzar bueno, dicen que detrás de eso, porque todo el mundo se hace esa pregunta incluso hoy uno de los editoriales de los periódicos a propósito de eso que tú dices que ellos se preguntan cuál es el empeño a mí me dicen que hay sectores poderosos que tienen eso como un negocio tú me entiendes, porque no hay otra razón bueno, yo tengo dos nietos aquí y no lo voy a enviar no lo envíe, no lo envíe no lo voy a enviar así es que tú le aseguras yo si tuviera nietos no lo enviara tampoco no lo enviara, porque es que es un riesgo es un riesgo eso que tú dices es una realidad pero oye, déjame decirte porque es una contradicción yo vi una declaración en color visión hoy del director provincial de salud de aquí Luis Rosario donde decía que aquí no había condiciones porque aquí en San Francisco hay más de un 5%, está más de un 5% la positividad sin embargo este es uno de los pueblos que tiene yo no entiendo eso es que educación está por un lado y salud está por el otro y tienen que trabajar de las manos así mismo, tú tienes toda la razón toda la razón tienes pues ya tú sabes, muchas gracias bien, vamos a esperar que no haya que lamentar eso es lo único que uno tiene que decir que no haya que lamentar y que no se produzca un rebrote mayor miren, en Santo Domingo no hay cama no hay cama yo estuve viendo gente sentado esperando que aparezca una cama para la cuestión de escogida una cosa verdaderamente sorprendente bueno y en la lotería la lotería tiene como un fucu en los últimos tiempos Michael Miguetti que se equivocó dijo un número que no era y entonces dice Kiko Tabar el que pusieron interino como administrador que nadie que sea banquero y esté ligado a banca va a trabajar en la lotería nadie porque es que eso es una cosa realmente inexplicable eso nada más se ve en este país y que se hacen sorteos para banca privada ay caramba pero cuántas cosas tiene uno que ver señor el presidente de la república acudió ayer a la toma de posesión a la juramentación del nuevo presidente de Ecuador Guillermo Lazo banquero un hombre de un pensamiento conservador que no se creía que ganaba las elecciones por lo lejos que quedó en la segunda vuelta eso debe de ser un mensaje para los que no creen yo vivo hablando de eso de que las elecciones a veces no se tienen un bocillo como muchos creen buena tarde Buenas tardes Omar ¿Cómo está usted? Bien, gracias un placer a su orden Sí para mí es un placer ver su programa porque usted es un hombre que sabe hacer análisis es un hombre que da en la diana Gracias, gracias a su orden Sí lo estoy llamando Omar porque usted es un hombre que no se fanatiza con nadie he visto la depredación que han hecho aquí el ayuntamiento municipal en la avenida Libertad en la ribera mochando todos los árboles en ese tiempo de calor escasez de lluvia a ver usted que es un hombre que tiene una luz propia llama a Siquio para que Siquio pare eso lo que trabajamos es el transporte en la avenida Libertad no vamos para quemar Yo voy a dar un viajecito por ahí para observar eso porque ciertamente los árboles hay que conservarlos esto es una etapa de conservación de árboles y del medio ambiente yo voy a dar una vuestecita a ver cómo está eso oye se lo prometo muchísimas gracias bueno señores le decía ese que ganó en El Salvador que se juramentó oigan esto quedó como a 20 puntos del correísta Andrés Arau que se creía que era el seguro presidente fueron a una segunda vuelta anda pa' el caray lo que yo vivo diciendo la política es muy cambiante usted no puede en política tener nada seguro lo he puesto el ejemplo de España puse el ejemplo de España en el año 2001 que el partido que estaba en el poder oigan esto y lo voy a poner hoy otra vez el partido popular siendo presidente José María Aznar de centro derecha derechista conservador y entonces él apoyó un candidato que después fue presidente del gobierno español Mariano Rajoy faltaban cinco días para las elecciones oigan esto y todas las encuestas decían que Mariano Rajoy mínimo le llevaba seis o siete puntos al candidato del partido obrero socialista español y ya se daba como un hecho porque faltan los cinco días que usted le lleve en un país que tiene millones de habitantes cuando tú dices un uno por ciento me estamos hablando de 500 mil de diferencia y que cuando tiene siete son varios millones lo que pasó con Joe Biden y Donald Trump millones de votos oiga mi hermano unas elecciones que las tenían en el bolsillo y entonces cuando José María Aznar de Servil y de Chulo con Joe Bus mandó tropas a invadir a Irá España y hasta Hipólito Mejía mandó soldados de ridículo bueno ese que está preso fue jefe de los soldados que Hipólito mandó a Irá Adán Cáceres por eso era que querían ponerlo en una en una claro porque era un patriota que se yo que bueno el caso es que España y varios países por estar de chulo con los Estados Unidos enviaron soldados a ir a acompañar a los Estados Unidos a destruir una cultura milenaria como la iraquí para derrocar a Saddam Hussein e imponer un gobierno títere y robarse el petróleo que tiene Irá bueno el grupo Al Qaeda había dicho todo el que ha invadido a Irá se la vamos a cobrar eso indica que ellos iban a hacer actos de terror volaron un tren faltando cinco días para las elecciones que la tenía ganada el partido de Mariano un tren que murieron ciento y pico personas en España y el presidente José María Aznar se adelantó porque sabía el peligro que corría a acusar a un grupo terrorista español llamado ETA el grupo ETA luchaba por la independencia del país vasco que es una región que pertenece a España pero que desde el punto de vista político-administrativo es autónomo como sucede en los estados que tiene Estados Unidos no igual pero más o menos parecido que ellos tienen leyes federales generales para todo el país pero cada estado tiene leyes estatales por ejemplo Nueva York tiene leyes distintas a las de Texas en Texas se aplica la pena de muerte pero en Nueva York no pero el país tiene unas leyes que es lo que se conoce como leyes federales que son para todos los estados de cumplimiento para todos los estados pero ETA el grupo ETA luchaba por la independencia del país vasco cometiendo de país vasco cometiendo todas clases de actos terroristas ponían bombas mataban jueces mataban políticos y en España ese grupo lo veían con hojeriza José María Ana dijo esa voladura de tren fue el grupo ETA y dijo alcalde eso es mentira fuimos nosotros cobrándonos los soldados que ustedes mandaron a Ira ahí se volteó la torta y ganó el que se creía que no iba a ganar el que era muy difícil que ganara las elecciones casi imposible y ganó mira como faltaron cinco días cambió radicalmente el panorama este tipo que acaba de juramentarse en Ecuador y es una señal para los que están gobernando aquí que a veces creen que el poder eso es seguro que hay 24 que ellos no duerman de ese lado que la política da mucho mucho cambio bueno entonces finalmente se juramentó vamos a esperar en medio de una situación de crisis fuerte esta pandemia lo ha cambiado todo entonces vamos a esperar lo que sucede allá bueno señores después les vamos a hablar de del sabotaje que hubo en el aeropuerto de las Américas muy peligroso aquí ah pero aquí hubo cinco aviones que tuvieron problemas le cortaron los cables y la pista se quedó oscura pues ya están hablando de que esas son condenas que pueden oscilar entre 30 y 40 años y el teleférico se quedó atacado en Puerto Plata dos casos para poner a pensar y le voy a presentar lo que me envió un amigo mío yo no sé por qué en la prensa no ha salido pero es más yo voy a esperar que salga en la prensa un haitiano acusando de matarlo y a Binadé y diciéndole de todo y al director y al director de migración entonces si si se tiene ese irrespeto ante un presidente pero no lo he visto en los periódicos yo yo quiero darle un tiempecito porque no me gusta adelantarme uno no sabe si esto puede ser un rejuicio uno no no me quiero adelantar vamos a esperar que que esto se dilucide más yo le presento a ese tipo en una forma radical haciéndole un llamado a Binadé de otro loco un loco porque es una locura bueno señores la junta distrital de la peña que trabajo están haciendo esa gente